¿Qué hacemos hoy miércoles? Hoy miércoles, sí. Este día miércoles se tuvo una reunión muy importante con la señora ministra, doctora María del Pilar Cornejo, señor Silberi, alcalde de Balsas. Coméntenos, ¿cuáles fueron los resultados de esta importante reunión que ha obtenido usted como alcalde y también para la comunidad de Balsas? Gracias en primer lugar por esta entrevista. Agradecerle a este medio de comunicación por estar aquí presente en esta mañana de hoy. Sí, la llegada de la señora ministra acá en el cantón Balsas ha sido sinceramente por una preocupación enorme que hemos venido viviendo desde el 2008-2009 y continuamos con ese riesgo en nuestro cantón que se han presentado los proyectos ya como es la ribera de la quebrada San Roquito, quebrada Santa Elena y muros de contención de la quebrada Santa Elena y muros de contención del río Balsas y también del sitio La Esperanza. Bueno, han venido reposando en la Secretaría de Riesgo, pero hemos venido nosotros trabajando permanentemente con esa gestión sin desmayar, sin descansar un solo día porque es una preocupación de nosotros como autoridades, como representantes del pueblo para poderle dar la debida seguridad a la ciudadanía. Entonces, pues nosotros hemos dialogado con el ingeniero Enrique Ponce de la Secretaría de Riesgo, el licenciado Marco Reynoso, pues director de la Secretaría de Riesgo de la provincia de Loro, donde ellos han estado preocupados trabajando permanentemente, sin descansar, como recién lo mencioné, y me han dado la debida atención. En este momento, ella, hicimos un modelo de gestión, un modelo de trabajo, pues aquí dentro del cantón, ¿cómo va a ser? Dar seguridad en qué manera a la ciudadanía. Primero, pidiéndole a ellos que, por favor, no hagan las construcciones sobre encima de construcciones de alcantarillas, ni rachuelos de agua, ni quebradas, sino que tengan su debido espacio para que puedan los causales de agua pasar por donde debe ser, en tiempos de invierno. Porque en el verano jamás tenemos problemas, pero llega el tiempo de invierno, son los deslaves en lo que pasa, pues sí, hemos venido sufriendo. Pero gracias a la Secretaría de Riesgo, hemos podido construir seis puentes de hormigón armado dentro de la ciudad, que estamos nosotros agradecidos como Balsas, pero no totalmente se ha solucionado. Tenemos que, de hoy en día, estamos con el embaulado de la Quebrada Santa Helena, el que hemos tratado el día de hoy, y los muros de contención de la Quebrada Santa Helena. Y también tenemos los muros de contención de la Quebrada San Roquito, y nos queda del río Balsas, ¿no? Pero mientras eso, nosotros continuamos trabajando con una responsabilidad. Yo como alcalde, y los señores concejales, y los señores, el señor comisario municipal, junto a toda la ciudadanía, de que no permitamos construir partes de riesgo. ¿Cuánto es el costo de este proyecto? ¿Con cuánto les va a ayudar el ministerio para poder realizar todos estos proyectos, todas esas construcciones? Bien, estos tres proyectos, hasta este momento, es de 2.600.000, lo que está considerado, lo que la señora ministra, por lo que el día de hoy acabamos de firmar ese compromiso, ese convenio, para poder realizar aquí, dentro del Cantón Balsas. Mi compromiso como alcalde, lo acabé de mencionar, de seguir dándole seguridad a la ciudadanía, dándole seguridad al pueblo, como de que no construyan partes de riesgo, que sepan escucharnos también. Cuando vayan a hacer algún llano para una producción avícola, porcina, que tenemos dentro de la ciudad, tenemos que tomar en cuenta el municipio, para nosotros poder llevar un control. Si está en parte de que va a haber algún perjuicio para la ciudad, para dentro de la ciudad, o algún problema que vayamos a presentarle a una comunidad, debemos nosotros primero controlar eso, para poder darse también el apoyo a la Secretaría de Riesgo, no dejar que, porque el presidente trabaja, da los recursos, la Secretaría de Riesgo trabaja, nosotros como municipio, nosotros también nos vamos a quedar brazos cruzados, que ellos no más hagan. No, nuestro compromiso es trabajar junto al pueblo, y que ellos también hagan conciencia, y no hagamos un desastre por culpa de nosotros mismos.